No sé lo que le está pasando a mi gobierno Todos los días trincan a algún diputado Por malversar, prevaricar o por cohecho Menuda putada, los casos aislados Que poquito me queda, eso piensa la izquierda No me importa un carajo porque España está tonta Tómate una aspirina, pa'l dolor de cabeza Y vomita tus quejas en la barrita del bar Y si me sale otro Rodrigo Rato En el Partido Popular no va a quedar ni el tato Ay mierda pa' rato Y si me sale otro Rodrigo Rato En el Partido Popular no va a quedar ni el tato No me gusta el trato Para hacer un desfalco Para hacer un desfalco Para hacer un desfalco Suscríbete, suscríbete O te recortaré ¡Cojón! 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 ¡Cojón!